Esta noche en la calle me gritaba, dime, dime, dime Desarmado en tu silencio, yo te pido, dime, dime, dime Y estás de todo y de todo, si me quedo quieto aquí Escribo un mensaje donde dices sí Seré un mar que no, no se mueve un techo Cuando llueve, no crees que yo soy el mismo No he pedido nada Dime, 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 no existen sueños Si yo no te siento cerca a mí Dime, dime, dime No, 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 no ¡Gracias!